¿Quieres un eluctito de esto? Sí. ¿Qué tal, disfrutones? Hola. Hoy tenemos otra cata a ciegas de Coca-Cola Cero. Y en este caso empezamos con la de Hacendado, Lidl, Freeway, Aldi, que es la River. Y la Coca-Cola Cero, pues la de toda la vida. Esta cata la voy a hacer yo. No la voy a hacer también, coño. ¡No! ¡Póntelo! Pues va, el pelo va ahí. Madre mía, qué pintas. ¿Vas a ponerlas así? No. ¡Así! Empezamos por esta. Jarabe con gas. No me va mucho. Como la Coca-Cola, pero para mí sabe un poquito, para mí un poco a jarabe. O sea, que esta no es Coca-Cola. Yo creo que no, pero no lo sé. Ahora vamos con esta. Uy, esta qué buena. ¿Podría ser la Coca-Cola? Esta podría ser. Está buena. No sé si es o no. A mí me sabe Coca-Cola. ¿A qué te está sabiendo? No, estás dulce, no. Sabe Coca-Cola. Hombre, si te sabe ensaymada, no. Podría ser. Yo creo que es. Vamos con esta. Esta también me sabe Coca-Cola. Esta también podría ser. Sabe Coca-Cola. No sé si es o no sabe. Vamos con la última, que es esto de aquí. ¿Qué? No, esta sabe como la Pepsi. No me gusta nada. Sabe a Pepsi. Wow. Esta sí, seguro que no es. Tenemos dos ganadoras. A ver, seguro. La cuarta, no. Sabe a Pepsi. La primera me sabía jarabe. Entre la segunda y la tercera. Tengo dudas. ¿Puedo hacer otro trago rápido? Claro. Mira, esta es la segunda. Y esta es la tercera. Ahora ya dudo. Es esta. Esta es la Coca-Cola. Cien por cien. Ahora me dices que es la primera y me muero. No me lo creo. Pues es que... Pues yo creo que no voy a acertar ni de broma. Mira, tiene mejor palabra que yo. ¿Cuál era la segunda? Mercadona. Creo que no la veo. Pues se parecen un montón, ¿eh? Mercadona y Coca-Cola se parecen. ¡Qué divertido! Las de Freeway, las de Roller, esta de Addy y Lidl. Es que no, esto no... ¿Quieres un eluctito de eso? Sí. Te como voy a... Hazlo, hazlo, hazlo. Que lo vean, que lo vean. ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Dale!